La capilla de los Vélez. Tras la visita a Murcia de los reyes católicos en 1488 aparece la primera documentación referida a esta capilla que denota la idea de renovación que habían traído los monarcas. La capilla de los Vélez fue iniciada en 1491 por el adelantado del reino don Juan Chacón y terminada en 1507 por su hijo don Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez. Se concibe como una capilla funeraria independiente del resto de la catedral, conformada por un espacio poligonal que se proyecta al exterior. Al sobrepasar el límite marcado por el templo tanto en planta como en altura, destaca el poder de esta familia importante de la ciudad. Su anónimo autor demuestra conocer a los grandes artífices del gótico final y lleva a cabo una síntesis de elementos decorativos propios de este estilo. La capilla está coronada por una bóveda estrellada rodeada por un friso epigráfico que insiste en la propiedad de la capilla. La exuberancia interior queda confrontada con el predominio de austeridad exterior, rota solo por el escudo de la familia Chacón y Fajardo, que portan dos salvajes tenantes, así como una cadena de piedra que circunda la parte superior.